Me llamaste Estoy enamorado de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Ya la mandé a buscar, sírvame otra botella Ya la mandé a buscar, ay Dios, sírvame otra botella Que de aquí no me voy, hasta que llegue ella Que de aquí no me voy, hasta que llegue ella Si la ven por ahí, en brazos de otro hombre Si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre A mí qué me importa, eso da pato Ay, eso no se rompe A mí qué me importa, eso da pato Ay, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Y el play No se rompe No se rompe No se rompe No se rompe Eso da pato Y un regalo tuyo también Te siento, baby Marino hombre Si te pegan los cuernos, que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba Que eso pasa igual Que la caja de dientes Ya lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Ya lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Eso hay que decir Eso hay que decir Como digo yo Eso hay que decir Ay Dios Como digo yo Ay, eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso no se rompe Eso da pato No se rompe Yo le que sabe Fuera y nombre Fuera y nombre Gracias por ver el video